Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Backstage Deportivo aquí en el canal de la familia cubana. Hoy tenemos una gran invitada de la última generación ganadora de las morenas del Caribe. Bienvenida a Backstage, Yaima Ortiz. Gracias, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con la gente nuestra, como digo yo. Bueno, Yaima, modelo, atleta, creo que hasta empresaria se podría decir. ¿Cómo se maneja una mujer que empezó en el mundo de deporte? ¿Alguna vez te visualizaste así como persona ya? Casualmente, ahora estaba escribiendo para el tema de, me mandaron a escribir sobre la marca, sobre mi marca, y estaba escribiendo sobre eso, ¿no? Como desde muy pequeña, yo siempre, a mí siempre me gustó el arte, la música, y no tuve la posibilidad de realizarlo, porque sabes, cuando uno lleva una carrera en Cuba profesional al nivel que todas nosotras llevamos, es un poco complicado también estudiar diseño o diseño industrial o algo así. Y pienso que no es difícil, porque como todas sabemos, las mujeres podemos lidiar con miles de cosas. No creo ser una excepción, al contrario, tengo muchas mujeres que han sido como, como empezando por mi mamá, como ese patrón a seguir, y creo que las mujeres, nosotros estamos diseñadas, estamos creadas para lidiar con muchísimas cosas al mismo tiempo. Entonces, no ha sido difícil, honestamente, pero como toda, como toda profesión, tiene sus pros, sus contras, es una cosa realmente nueva para mí, esto que estoy haciendo, porque ya el deporte, yo creo que heredé eso, de ser deportista por mis padres, pero esto del diseño, del tema empresarial, es algo, es una carrera completamente diferente y nueva. Pero el deporte te da mucha disciplina, y creo que eso me ha ayudado muchísimo. Creo que eso me ha ayudado muchísimo. Profesor, vamos a donde todo comenzó. ¿Quién fue la primera persona? Porque usted es de La Habana, usted es nacida de La Habana. ¿Quién fue la persona que lo llevó a un área deportiva? Porque tengo entendido que usted comenzó bien jovencita, con ocho añitos, en la práctica de voleibol. Algo en Cuba hasta cierto punto raro, porque eso se llama categorías pioneriles, y casi siempre cuando lleva un niño es porque una escuelita hace un torneo y saca a los niños, pero hay ciertos municipios en La Habana que sí trabajan eso bien. Por eso quería preguntarle, ¿quién fue la primera persona que le dio un área deportiva y le dijo, cógete en cargo a la niña, para que caja esta energía? No, realmente, yo creo que nosotros tenemos el privilegio, en la primaria, no sé si tú cogiste esa etapa, ahí tengo el niño, ese Riker, no es fácil. Empezamos, tú sabes, a hacer actividad deportiva. Eso a lo mejor se ha perdido un poco, pero nosotros de pequeño hacíamos actividad deportiva. Y en la escuela, en la primaria, en la Miguel Enrique, donde yo estudiaba, te daban la posibilidad de o atletismo, o voleibol, baloncesto. A mí nunca me gustó el baloncesto, porque yo le decía a mi mamá, mi baloncesto no. Yo detesto correr. Y me decían, pero ¿cómo tus padres, atletas de alto rendimiento, de baloncesto, y a ti no te gusta? Bueno, soy una roca más, una Nancy Carrillo más, no me gusta el baloncesto, no me gusta correr. Y entonces, desde muy pequeña, siempre me incliné hacia el voleibol. Encontraba un deporte, a pesar de ser tan joven, me decía, es que ellas se ven tan femeninas y tan sexys en la cancha y tan agresivas al mismo tiempo. Era una combinación, yo recuerdo, de niña, cuando veía a esas morenas del Caribe, era una combinación, era muy atractiva, porque era una combinación de feminidad, pero con agresividad al mismo tiempo, con valentía, y eso yo creo que fue lo que me impulsó a escoger la carrera de voleibol. Y una vez empecé a entrenar con, me recuerdo, la profesora se llamaba Violeta, y allí donde entrenábamos en la escuelita, conozco al profesor Piedra, que era quien entrenaba masculino. Me encantaba entrenar con la cuerda de piedra. Una persona súper famosa en el mundo del voleibol de base. Sí, él siempre va a ser parte de mi vida, de mi base. Y entonces, pues nada, yo me quedaba entrenando con él y con Violeta, y me encantaba, me encantaba, me encantaba el voleibol desde pequeño. Y así empecé hasta un día que me captaron para la EIDE. Yo siempre decía que yo no quería llegar a ser una gran jugadora porque mis padres fueron parte de él. Yo quería ganarme todo por mí misma. Inclusive, ¡ay, la hija de él! No me gusta que me digan la hija de él, ¿sabes? Y así. Una generación quizás bastante lujosa, la que había por aquellos momentos en La Habana, porque había muchísimas jugadoras talentosas, pero coincidió la EIDE Martínez Barbado con los peores años que se vivieron en Cuba, en aquel entonces. Entonces, ¿cómo fue para prácticamente una niña? Todo el mundo coincide que la EIDE, para los deportistas, los hace ser hombres y mujeres a temprana edad. Los hace convertirse en independientes, más responsables, pero se sufren también las carencias. En aquellos momentos en Cuba, vamos a hablar, claro, no había ni comida. Entonces, ¿cómo era para un niño enfrentar todas esas situaciones y más estando solo en una escuela? Yo no sé si era la ingenuidad o el estar rodeado de niños también de mi edad. Yo, a decir verdad, por el trabajo que mi mamá desempeñaba, yo tenía la posibilidad de compartir lo poquito que tenía con otros niños. Y entonces, yo lo que pensaba en ese momento era en disfrutar mi deporte. Al inicio fue complicado, porque lloraba mucho. Yo decía, imagínate, a los ocho años, dejar la casa prácticamente, estar en una escuela toda una semana con nuevas personas, la convivencia de por sí es muy complicada. Pero nada, después de 20 días yo me adapté magníficamente, y es verdad que había muchas carencias, y creo que todavía hay muchas carencias. Es triste ver las condiciones en que se encuentra la escuela de iniciación deportiva escolar, que es por donde inicia todo. Pero pienso que en aquel momento mi mente no procesaba aquello. Yo estaba feliz porque quería jugar voleibol. Entonces, eso me complementaba en aquel entonces. No tenía la capacidad para digerir realmente lo que pasaba. En ese tipo de escuelas, con el paseo de los años, se han conocido historias quizás no muy bonitas, de temas de acoso a las niñas, problemas quizás entre... A ver, como eran adolescentes hasta cierto punto, saben que las hormonas están a flor de piel, y hay cosas que a lo mejor nosotros cuando adolescentes no las percatamos o las vemos hasta cierto punto normales. Pero cuando uno crece, uno ve esas cosas y uno dice, coño, a mí me pasó esto. ¿Sufriste en algún momento lo que creo que otras atletas han expuesto en aquel entonces? No, realmente. Yo recuerdo mi estancia por la aire por uno de mis más bonitos recuerdos. Honestamente, yo nunca pasé, no estoy segura porque a lo mejor después de grande, cada quien cuenta sus experiencias, pero no creo que ninguna de las muchachas de mi generación, no lo sé, no estoy segura, estoy hablando por lo que vivíamos en aquel entonces. A lo mejor alguien pasó, pero no lo contó en aquel momento. Pero no recuerdo historias así de esa índole. Sí, problemas, discusiones, fajazones, eso pasa en todos los internados, eso es normal. No, y más en Cuba yo creo que... Y más en Cuba, sí, eso es inevitable. Siempre había ese grupito, creo que... Siempre los grupitos... Yo lo que vivía era los peloteros fajados con los de fútbol, los de bolseo, eso siempre existía. Y las recreaciones, pero forma parte de, yo pienso, no quiere decir que sea correcto, pero forma parte de ese tiempo, ¿qué puedo decir? Hay un lugar mítico en la AIDE... Yo nunca vivía eso, honestamente. Hay un lugar mítico en la AIDE que todo el mundo tuvo que haber ido, sobre todo la Martín y el Alvado. Y es robar naranjas en el naranjal y bañarse en la cochiquera del maceo. Yo lo hice. No lo pones, eso sí. Y el mangal y el cañaveral. Tuviste que correr mucho cuando venía el guarapito de custodia. ¿Tú te acuerdas de eso? Oh, mamá mía. Yo creo que el que no hizo eso en la AIDE no pasó por la AIDE. Increíble. Increíble, increíble. Vamos a las morenas. En el año 2000 usted aclara que la feminidad era la que las caracterizaba. En el año 2000 Cuba corona su tercera medalla olímpica. Tienen el uniforme que incluso creo que Eugenio en su momento dijo que le dieron un reconocimiento por el equipo más femenino. Fue un uniforme que rompió esquema. Vamos a hablar a las claras. Todo el mundo en Australia estaba loco con las morenas. Todo el mundo, en el mundo entero. Y creo que dos años después, un año después, llega usted al primer equipo nacional. Sí. ¿Cómo es la experiencia para una niña que no quería ser grande en el deporte? Simplemente que quería ganárselo todo en un abrir y cerrar de ojo con 21 añitos o 20. Decir, wow, ya tengo el uniforme de tres campeonas olímpicas. Yo realmente fue un cambio brusco, yo pienso. Fue muy brusco. No solamente llegar al equipo nacional no fue tan brusco como los inicios en el Cerro Pelado. Porque ya cuando yo incursé en el equipo nacional, imagínate que se retiraron todo aquel equipo de superestrellas. Yo creo que no ha existido, tal vez existirá, pero un equipo como aquel, yo hablo de eso y me viene la piel de ahí, como brillaba ese equipo en la cancha, como ponían todos sus, tú sabes, como todo equipo de mujeres, sus pequeñas contraversiones, como se dice, de un lado y todas se unían e iban por lo mismo. Con aquella fuerza, aquellas garras que jugaba ese equipo, era digno de admirar. Ver aquellos entrenamientos era digno de admirar. Yo creo que yo me levantaba, me iba al tabluncillo más temprano para verlas, pararme por la ventana y verlas entrenar. Y pienso que para mí fue más complicado los bueniles, la preselección nacional, que ya estar en el equipo nacional. Sí, porque en la pre hay que sacar las garras. La preselección, sí, y nosotras no somos fáciles, ninguna de nosotras somos fáciles. Entonces fue un poco, mi madre, obviamente no puedo, no puedo. Esto sí no se me da, tecnología, cero. No se me da. Entonces, pues nada, fue más complicado la preselección. Incluso llegó el momento de que yo no quería seguir. Yo no quería seguir y mi mamá fue a la escuela y le dijo a Eugenio, y recuerdo al profesor Galveig, que siempre me apoyaron mucho, le dijo, si ella no está apta para estar aquí, yo me la llevo. Y nada, pero bueno, ahí con el apoyo de los entrenadores, de algunas compañeras, lo logré. Y mi propio ímpetu, porque al final me dije, esto es lo que tú quieres, pues tienes que lidiar con esto. Y ya está. Es como la famosa frase, también quiero agradecerme a mí por tener la fuerza para lograrlo. Exacto. Vamos a ese inicio. Comienzan las seguidillas, cuando aquel voleibol femenino cubano jugaba mucho, Grand Prix, eventos, era uno detrás del otro, todo, todo, y casi siempre iban, vamos a decir, los cambios eran pequeños en el equipo, eran dos o tres que intercambiaban, pero siempre estaba la misma base de aquellos equipos. Ya se había retirado el equipo de antaño, pero venía a una nueva generación que tenía muchísimas jugadoras buenas, buenísimas jugadoras. Y creo que el primer torneo grande, yo no cuento los Panamericanos de Santo Domingo 2003, porque ahí creo que es el nacimiento del equipo de la República Dominicana como equipo. Y se dan a conocer. Muy bien, pero merecido, yo pienso. Y era un joven. Muy bien merecido. Dicen que Cuba tenía pique con Brasil, pero con República Dominicana había su qué sé yo. ¿Cómo eran los piques con República Dominicana? Porque eso sí era en español, ya eso no eran los piques en portugués y en español. No, es que con las dominicanas es muy interesante porque nuestra relación con ellas siempre fue una de las mejores. Yo creo que nos llevamos muy bien con las dominicanas. Yo hoy por hoy tengo amigas en República Dominicana como las tiene Martica, como Milagrito, Cosi, son jugadoras, muy buenas jugadoras, pero además son personas inigualables. Son magníficas personas y yo pienso que todo vino por el tema de que empezaron a llamarlas las reinas del Caribe. Entonces nosotros, al final, ese nombre, las morenas del Caribe, fue creado por el gran equipo aquel. Era una gran responsabilidad cargar sobre los hombres con ese nombre que tantas victorias y tantas alegrías le regalaron al pueblo de Cuba. Y todo empezó por ahí. Empezaron a llamarlas las dominicanas, las reinas del Caribe. Entonces ella era las morenas del Caribe y las reinas del Caribe. Y entonces por ahí vino toda la divergencia. Pero yo creo que de jugadora a jugadora teníamos las mejores relaciones. Año 2004. Primer evento grande para Yai Murti, Juegos Olímpicos Atenas 2004. Era una nueva generación prácticamente. La única que repetía creo de aquellos tiempos era Yumilcarri, que cuando aquello en el 2000 no era ni... Y Marta también. Martica, Soyla. Soyla Barro. Y recuerdo que esos Juegos Olímpicos vamos a estar claros que uno no estaba entre los planes. Todo el mundo decía son jóvenes, muchachas, vamos a ver qué se puede dar. Yo era muy pequeño relativamente. Yo recuerdo tener nueve años, nueve años por ahí. Y yo vi ese partido contra Brasil. Un partido llevado... Si la memoria no me falla porque todos hasta me hubiera creo que fue a 5C. Y ese partido fue espectacular. O sea, más allá de que fuera una medalla de bronzo, uno se veía las ganas, se peleaba como si fuera un oro. Había hambre y ansia de triunfo. Ansia de decir gané algo. ¿Cómo lo vivió Yaima? Yo pienso... Déjame hablarte de forma general. Yo pienso que para todo atleta ya el hecho de estar en unos Juegos Olímpicos que atleta no anhela estar en unos Juegos Olímpicos. Esa es la máxima... Yo creo que la máxima expresión de deporte mundial. Entonces, imagínate. Y como te decía anteriormente, el cargar con el nombre de las morenas del Caribe es una gran responsabilidad. Y Eugenio nos decía ustedes pueden. Y los entrenadores nos decía y Mireita nos decía ustedes pueden. Y el relator muchachito, ustedes pueden. Entonces, nosotros siempre, a pesar de ser un equipo joven, teníamos en nuestra mente que nosotros podíamos alcanzar una medalla y que íbamos a luchar por alcanzar una medalla. Mi carrera deportiva, déjame hablarte primero de esos Juegos Olímpicos. Yo empecé a padecer de lesiones demasiado joven. Yo empecé a padecer de lesiones en la reacción. Inclusive, un día jugaba espectacularmente. Yo decía, bueno, ¿y esto qué cosa es? Y otro día no podía dar un paso. Y empezaron a especular en el equipo, cosa que a mí me afectó mucho emocionalmente, de que, o que tenía miedo de jugar, o que estaba fingiendo que tenía dolores para no jugar. Toda esa juguería que existe siempre en un equipo. pero era que realmente mi condición física me tenía completamente desestabilizada. Un día podía jugar como una súper estrella y otro día no podía saltar. Simple y llanamente no podía saltar. Y lo sufrí mucho porque hubieron dos partidos fundamentales en los que no pude jugar. Y eso realmente me afectó mucho. Disfruté, porque no importa quién esté en la cancha, lo importante es que tu equipo gane, porque ese es el objetivo. Pero me afectó mucho el no poder contribuir más a esa victoria. Sí, en el momento de Gloria. Pero me afectó aún más los comentarios de mis compañeras. ¿Me entiendes? Entonces, toda mi carrera deportiva, después de esos Juegos Olímpicos, fue igual. Yo siempre estaba muy bien y de momento, la rodilla me metió en tanganás o las dos rodillas me metió y volvía de nuevo a bajar y así. Entonces, es como digo siempre, mi carrera deportiva es un conjunto de emociones, un conjunto de muchas emociones, de desencantos por una parte, porque me considero, yo pienso que el equipo como tal son mujeres, vivimos todo el tiempo. Yo convivía más con ellas que con mi propia familia. Y yo creo que cuando uno tiene eso, esa persona forma a ser más parte de tu vida que tu propia familia. Y por muy mal que esté, por muy difícil que sea una situación, uno como compañera debe tratar de apoyar y decir, ¿sabes qué? No importa, vamos adelante y ahora yo no puedo jugar pero vas a jugar tú. eso era lo que yo esperaba en aquel momento, pero no fue así. Entonces, no quiero justificarme ni nada, estoy solo contando mi versión, que jamás he hablado de este tema, pero bueno, ya que me estás preguntando. No, no, esa era una pregunta que yo tenía planificada porque yo lo vi, creo que fue una entrevista de Red La Torre que dio con el tiempo, por ejemplo, cuando ella recibió el premio a la mejor jugadora del siglo, si más no lo recuerdo, hubo molestias, discrepancias. A ver, sabemos que todo equipo sí, es imposible conjugar todos los caracteres porque todas las personas son distintas y al final, siempre y cuando va a haber un grupo de división. Y creo que ese fue hasta cierto punto lo que logró el top en la selección cubana porque vamos a suponer las otras selecciones jugaban por el mundo en club y se reunían en un momento, las cubanas eran todo el año reunidas y el equipo de la primera generación de las morenas tenía esa quizás esa grandeza de que a pesar de tener diferentes caracteres en un momento dado, la unión estaba y creo que eso fue lo que se fue perdiendo con el pasar de los años. Eso es lo que usted estaba diciendo de que oye, no pasa nada. Al momento de la cancha ser uno, ya si todo el mundo quiere coger independientemente por tu lado. Existían, esa es la pregunta que tenía, pero existían muchas discrepancias que hasta cierto punto como me dices afectaban emocionalmente. No solo a ti como jugadora, sino que uno visualiza a veces cuando estás fuera que uno dice esta no se iba con aquella y ya eso rompe hasta cierto punto la cohesión de un equipo y son agresas que no se liman. Yo pienso que sí, pienso que podríamos haberlo manejado de una mejor manera. Quizás no teníamos la madurez necesaria para lidiar con eso, pero pienso que podríamos haberlo manejado de una mejor manera y ser un poco más profesionales. Nos faltó eso. en momentos determinados. Bueno, vamos a los momentos creo que el último cuatrenio exitoso de la selección cubana de voleibol. Comienza de nuevo, termina Atenas, medalla de bronce, comienza la seguidía de torneo, viene un juego que yo creo que yo le llamo el último gran triunfo del voleibol cubano y fueron los Juegos Panamericanos de Ríos de Janeiro 2007. El mejor juego de nuestras vidas yo creo. Ese fue un partidazo y yo recuerdo a aquel juego. Primero, yo creo que Brasil tiene mala suerte cada vez que compite en casa, no se le da en ningún deporte tanto como el voleibol. Parece que la misma efervescencia porque aquel Mara Ganaciño creo que hasta el día de hoy es el aforo más grande de voleibol de América. Creo que el segundo es la ciudad deportiva pero es el aforo más grande de América y aquel día eso estaba reventado. Era verde a madera. Yo creo que los cubanos no se perdían. Se perdían entre los buchitos que había la delegación se perdían entre todos. ¿Cómo vivir ese ambiente? Porque quien ha practicado deporte sabe que llega un momento que uno tiene tanta concentración que no se oye el público. Solo se oye la pelota y el silbato. Es increíble como ese nuevo rumano se cortina. Pero hay veces que es hasta imposible con tanto ruido sentir todo. Imagínate que ya desde que veníamos en el autobús era una cantidad de personas pero además tú sabes la fanaticada de Brasil como es. Yo creo que son uno de los mejores públicos del mundo. Entonces todo el mundo con sus culoes amarillos y un escándalo. La policía con armas porque tú sabes un fanático Dios mío y aquel estadio estaba y yo me imagino lo duro que tiene que haber sido para aquellas brasileñas perder un juego que lo tenían prácticamente ganado así en su tierra con aquel estadio full lleno de personas. Yo me imagino que eso debe ser el golpe más duro del equipo de Brasil en su vida. Para nosotros imagínate yo creo que yo creo no yo estoy segura y creo que muchas jugadoras casi todas deben pensar como yo fue el mejor juego que nosotros dimos por el equipo nacional en nuestra ¿cómo se dice? En ese ciclo que le tocó en ese ciclo y yo creo que sí que fue un juego espectacular yo jugué de libero porque me habían operado las rodillas y recuerdo que no podía saltar yo creo que hice mala la recuperación porque yo no podía saltar y me decían unas compañeras u otros entrenadores y decían mira para eso lo sublima lo ridículo y yo decía míralos como hablan no importa pero yo voy a ir a los Juegos Olímpicos quieran o no quieran voy a ir a los Juegos Olímpicos y empecé a entrenar y me esforcé y dije por lo menos si no puedo saltar de libero de central de lo que me pongan y fue la base por poco me quedo por poco no voy a los Juegos Olímpicos y empecé y me ponía de central y ahí iba yo de libero y para ahí iba de lo que me pusieran a jugar yo trataba de hacerlo en el máximo nivel y así fue como como decidieron llevar eso es lo bueno que tenían las cubanas una polivalencia tremenda todas podían jugar de central todas podían jugar de opuesta todas podían jugar de libero incluso había pasadoras que tú decías y esta es pasadora improvisada ahora porque como jugaba creo que jugaba 4-2 jugaba un sistema ya obsoleto en el mundo del bolívar porque bueno actualmente todavía sigue jugando con 4-2 cuando en el mundo no se juega nadie juega con ese sistema pero era te encontrabas que de un momento pasaba de pasadora a la auxiliar a la libre y tú decías nuestras pasadoras todas eran atacadoras de excelencia no hay una pasadora que haya pasado por el equipo nacional de Cuba que no sea una atacadora de excelencia y más en aquella época todas eran atacadoras de primera línea vamos al punto después de esos Juegos Olímpicos de Río 2007 llegan los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 yo le llamo a ese evento el antes y el después de la selección nacional desastre recuerdo esos Juegos Olímpicos Cuba pasa la fase de grupos invicta a todo el mundo y arrasando vamos a hablar a las claras nadie podía muy bien preparadas muy bien preparadas creo que en aquellos momentos se estaba intentando evitar a las chinas porque eran el equipo que había derrotado a Cuba entonces se queda primero de grupo y me parece que en el cruce corríjame si me equivoco creo que van con Estados Unidos que la habíamos ganado todo el año todo el año que gana 3-0 ese partido me parece si mal no lo recuerdo y entonces primero como se prueba el sabor de la derrota después de estar ganando tanto más estando acostumbrados a un equipo que lo tenían dominado y cuando ya Cuba se vislumbraba como el gran favorito para la medalla de oro junto con China porque Cuba venía arrasando venir visto yo no creo que fue confianza porque nosotros nunca nos confiábamos nosotros siempre salíamos hoy nos toca este quién es el próximo este quién es y así yo creo que fue un día de mierda después de pasar a cualquier atleta y creo que nos tocó nos tocó siempre a los juegos como decía el difunto Eugenio se va con dos la de ganar y la de perder y ese día no salía nada no funcionaba nada horrible y yo creo que a raíz de perder cuando ya estábamos programadas nos vamos vamos bajando y después vamos a discutir el oro ya eso nos nos derrumbó habían adelantado quizás y eso fue eso es uno de los grandes dolores yo pienso que tenemos todas nosotras y eso va a ser por siempre nunca se nos va a olvidar porque podíamos haber obtenido una medalla de oro olímpica la discusión del bronce otro desastre más otro desastre porque ya mentalmente estaban derrotadas mentalmente estábamos exacto esos juegos olímpicos ahí más que un antes y un después viene un retiro masivo de atletas todas jóvenes en quizás yo le llamo los mejores años de la vida 27, 28 años siempre hay la pregunta de por qué por qué se fueron porque hasta cierto punto Nancy Carrillo creo que estaba en sus mejores años ustedes estaban en buenos años de élite había muchísimas jugadoras creo que la única que estaba ya al punto de retiro era Yumilka porque llevaba creo que tres siglos pero las demás estaban en perfectas condiciones ¿qué pasó realmente? ¿qué fue lo que se rompió que se fueron tantas a la mesa? bueno algunas se fueron y otras no fueron como es costumbre en Cuba hicieron una reunión por lo menos en mi caso porque la reunión fue con carácter individual yo no sé lo que le habrán dicho a las otras yo sé lo que me dijeron a mí y me explicaron de que yo tenía problemas de lesiones que yo no podía seguir que no podía aguantar otro ciclo olímpico cosa que sinceramente para mí fue una bendición porque ya yo quería retirarme del equipo nacional yo siempre quise jugar profesional y ya sabemos todos ahora sí existe la posibilidad de jugar profesionalmente pero en aquel entonces no entonces yo dije a ver yo tengo lesiones en mi rodilla ya yo tengo 26 años ¿cuánto me quedara por jugar 3 años? 4, 5 yo quiero jugar profesional quiero saber lo que es jugar profesionalmente y nada dije bueno está bien cogí mi baja y pedí mi permiso porque en aquel momento mi mamá vivía en Chile y me fui a pasar un tiempo con mi mamá y sabes que que cuando uno pide cuando te dan baja en aquel entonces de la selección nacional tienes que estar dos años sin jugar según un acuerdo de la federación internacional y la federación cubana y y esa es otra historia pero bueno lo que me dijeron fue eso que yo no podía aguantar otro ciclo colímpico y me dieron baja dos años inhabilitado todo cubano que pida la baja a la selección nacional actualmente en aquel entonces sí actualmente no sé porque yo me desvinculé todavía sigue todavía sigue la ley dos años vinculado si eres miembro de la selección nacional llevas dos años inhabilitado su mamá vivía en Chile y llega creo que en Chile descubrió la otra pasión en Chile ya hay más descubierta como modelo por un diseñador y comienza la carrera de modelaje a ver alta buen cuerpo bonita gracias como como lleva entonces ya hay mortí esa carrera porque a ver vamos a estarla claro a toda mujer le gusta sentirse halagada pero cuando tú ves una persona que se dedica a ese mundo que se fija en ti uno dice guau como la recibió no realmente fue muy 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 gracioso porque yo iba caminando con como se llama esta calle muy famosa en Chile pero no recuerdo el nombre de la calle y me para un señor él muy exótico muy así y me dice hola él es extremadamente exótico y entonces me dice hola tú eres modelo yo soy atleta vamos a mi casa que te quiero enseñar y te quiero probar unas cosas en la calle en la calle Rubén Campos yo no sabía ni quién era él Rubén Campos en aquel tiempo en Chile y en Latinoamérica era Rubén Campos y entonces ay Dios entonces me dice camina ahí caminas muy mal muy mal bueno pero es que es verdad es verdad que a mí siempre me gustó yo siempre mi mamá me dice que desde pequeña yo me probaba muchas rocas y me combinaba a mí siempre me ha gustado ese tema como te dije anteriormente y entonces pues nada él me dijo fíjate bien mi musa está embarazada y no va a poder desfilarme el desfile te atreves diré pues claro qué tengo que hacer y me dijo primero tienes que bajar 10 kilos imagínate yo era puro pura masa músculo me decía 10 kilos cómo yo bajo 10 kilos y ahora vas a ir a ver a este estilista Edgardo Navarro que hoy hoy forma parte de la familia como le digo como le digo yo y nada ahí aprendí todo estuve en una clínica de nutrición con Jayce que hoy también forma es una una gran amiga más que amigas y nada yo me imagino y solita ahí desde desde el principio eso sí soy muy afortunada porque tengo muy buenas amigas tengo muy buenas amigas yo me imagino que cuando esos 10 kilos los rebajaste que comenzó toda esa masa muscular como decimos en buen cubano a rayar ese hombre se debió haber vuelto loco porque decía mira ya decía mira los gemelos mira los músculos de las piernas no no gemelos porque mis canillas eso no me como decimos nosotros pero sí los brazos todo estaba muy definida y ay Dios mío el primer día en la pasarela era como nunca había sentido tantos nervios pero después fue como este es lo mío este es lo que me gusta esto es lo que quiero me sentía más liberada que jugando voleibol y ay todo el tiempo en el salón y que me atendieran tú sabes y ir a todos las cosas sociales esto es lo que yo quiero este es mi mundo aunque nunca dejé porque al final cuando tú pones Yaima Ortiz es el voleibol es las raíces ¿entiendes? y le doy gracias al voleibol por permitirme viajar conocer desarrollarme por darme tantas cosas nutritivas a mi vida ¿entiendes? pero realmente para mí lo que es el arte la moda las cosas sociales yo creo que yo nací para eso porque yo honestamente si yo fui buena inclusive yo digo que yo jugué mejor fuera de Cuba que estando en Cuba si vamos a hablar de eso porque fue increíble al vencerse la sanción esa de dos años llegan las ofertas ya y hay mortis están en el mercado mi pregunta es ¿por qué no Italia que estuvo tanto tan interesado varios clubes en Yaima Ortiz y por qué la elección de Rusia si en Italia quizás vamos a suponer te combinaba más con el mundo de la moda y teniendo la carrera deportiva ¿por qué escoger Rusia y no Italia que era la meca del voleibol en aquel tiempo? ¿por qué Rusia y Italia? ¿quieres la verdad? sí porque me pagaban más entonces uno saca sus cálculos hay dinero uno saca sus cálculos tres años cuatro más que uno que poco guano que no ha visto plata claro muchachos no hay lesiones lesiones que tú dices me quedan cuatro años no puedo estar a la bobería esto es ¿me entiendes? y entonces yo dije no me voy a Rusia me voy a Rusia y así fue yo tengo la experiencia de mucha gente me han contado que cuando uno juega profesional ya uno siente lo que es el calor del club por así decirlo cuando tú estás lesionado la mínima cosa que te duela viene un equipo atenderte no es quizás no es quizás como en Cuba que tú decías una pastilla si vamos a ver que se te resuelve vamos a ver que se te da y allá creo que muchos escriben que las carreras se les estiraron profesionalmente por el cuidado del trato que tenía el club creo que una de las personas que me comentó eso fue Alain Roca que él tuvo una lesión bien grave en Italia y el club se hizo cargo de él todo el año le dije no se preocupe que te vamos a Wilma me explicó lo mismo que ya tuvo una lesión muy grave en la rodilla y lo mismo pasó en el club que ya estaba piensas que eso es lo que nos va a faltar en Cuba siempre porque no es algo que se haya corregido ni con el tiempo para vernos un poquito más profesionales hasta cierto punto yo honestamente esa fue una de las cosas que yo decía Dios mío yo no soy médico yo estoy dando mi punto de vista como atleta pero no es posible que tú cada vez que yo tengo un dolor tú saques del bolsillo una medicina y me la des ¿me entiendes? inclusive cuántas atletas cubanas jovencitas están lesionadas y los otros días yo hablaba con una compañera mía de equipo que es más que mi compañera y ella me decía ahora entiendo tantas cosas ellas están ahora en la maestría están haciendo la maestría deportiva y me decían ahora entiendo tantas cosas nosotros nos ponían a hacer ejercicios que estaban contraindicados en aquel momento que fuimos campeonas es verdad que fueron las mejores jugadoras del mundo es verdad pero a la misma vez eso trajo como consecuencia otro grupo de cosas entre ellas las lesiones entre otras hay muchas atletas que no han podido ni salir embarazadas wow o sea sí, sí detrás de yo estoy dando mi opinión digo una vez más porque cada vez que yo hablo siempre hay su es mi opinión como mismo la gente siempre va a ver no se preocupe sí, sí, sí entonces yo doy mi opinión como atleta ¿ves? mi experiencia y por ejemplo cuando yo jugaba en los clubes acá yo decía me duele el hombro y ahí me aunque tuviese que estar cuatro días sin jugar cinco días sin entrenar ¿me entiendes? yo pienso que eso faltó y no sé si faltará porque te digo yo me desvinculé completamente me han dicho que cuando estaba Tarí ¿sabes quién es? el fisioterapeuta del equipo nacional que él es muy bueno que eso cambió mucho cambió mucho porque se preocupaba mucho que las muchachas trataban de tú sabes de coger las lesiones a tiempo pero imagínate a veces los entrenadores decían tiene que jugar y te metían una inyección y juegas y como Cuba también es una cantera exacto Cuba es una cantera cada dos minutos sale un atleta ¿entiendes? ya tú ya tú diste todo lo que iba no te preocupes que viene otra y así vamos a hablar de la cantera de la famosa cantera a ver yo he tenido hasta el momento que estuve en Cuba tenía la posibilidad de conversar con muchos entrenadores de lo que era la escuela nacional y demás y se veía algo ya creo que marcado todas las nenas de edades tempranas tenían lesiones graves en los hombros lesiones creo que una de las que sufrió más eso fue Melissa Vargas que hoy hoy juega en China pero estuvo bien afectada el hombro y casi todas las nenas atraen hay varios criterios hay entrenadores que me dicen que ya las muchachas no son como antes que no quieren hacer las cargas porque hasta cierto punto de crimen de que hacer ejercicio las va a poner más masculina que le va a sacar espalda que le va a poner los hombros entonces no fortalecen esa musculatura y el sobreexplote que tienen los atletas en Cuba hablando a las claras le causa esas lesiones que se graben mucho más a su opinión personal que de alguna manera lo vivió yo pienso yo creo que los dos adjetivos que me has dado son erróneos porque porque tú no le puedes decir a un entrenador yo no quiero hacer eso porque me pone masculina al final nosotros nos regimos por lo que dicen los entrenadores y creo que deberían hacer un programa deberían llamarse a recapit no sé ya te digo no sé ahora porque yo me repito me vinculé completo pero había muchos ejercicios que están tú sabes todas las edades tienen sus etapas y sus ejercicios adecuados a la edad yo no estudié no pasé la universidad en cultura física ni nada entonces no puedo darte detalles específicos de eso mira Yumi te puedo hablar de eso muy bien porque ahora ya está en la matica reglita que están estudiando inclusive haciendo la maestría pero si pienso que debe existir un motivo por el que todas las atletas cubanas con 15 años están lesionadas eso no puede existir tú puedes tener un dolorcito de rodilla porque tú no eres modelo tú juegas voleibol pero si lecciones graves a tan temprana edad hay algo que no va bien entonces no es no es buscar a quien echarle la culpa de es buscar la solución y ver que estamos haciendo mal es mi opinión sobre esa solución hoy quien mira el equipo Cuba de Bolívar Femenino no lo reconoce hoy perdemos incluso 3-0 con equipos africanos que vamos a hablar a las claras jugamos con la banca y ganamos ¿Ya? hoy perdemos no, no, tranquila hoy perdemos con equipos africanos que jugábamos antes con la banca y le ganamos por 20 puntos hoy Cuba es una vergüenza en Bolívar Femenino hablando las claras comparado con con lo que teníamos antes ¿Cómo es parar un atleta que vivió los momentos de gloria en carne propia y un día encender el televisor por nostalgia y el ciudadano está jugando Cuba y ver lo que ve en la televisión y mirar para abajo y decirle te dan ganas apagar el televisor hablando las claras porque esto es una mierda exacto es muy triste es muy triste y pienso que todo empieza has visto en las condiciones que está la escuela de iniciación deportiva escolar has visto las condiciones en que está la escuela de voleibol todos los jugadores jóvenes juegan fuera de Cuba no hay atletas todo el que se ha visto como una posibilidad de irse a jugar fuera eso no es secreto para nadie lo han hecho más las condiciones en que está el deporte hoy por hoy no solamente el polibol es un desastre todo en general es un desastre entonces tampoco se puede tapar el sol con un dedo todos sabemos la situación y el atleta que se ve con la posibilidad de jugar profesional y tener una vida mejor lo hace y otra cosa es las condiciones en las que están las escuelas que cero condiciones ¿a quién quién va a entrenar? ¿qué atleta tú puedes desarrollar en esas condiciones? es triste y lamentable que un deporte que yo y eso ahora perdona que te interrumpa y ahora están mejor porque por lo menos ahora tienen la posibilidad de que pueden jugar por el equipo nacional y pueden jugar por clubes que eso nosotros no lo teníamos pero pienso también que la mentalidad de las nuevas generaciones es muy diferente a nuestra mentalidad y no se le puede acusar por eso todo va con el tiempo vamos a hablar de las emotives de hoy como iniciamos al principio de la entrevista empresaria modelo es jugadora o sea una personalidad hasta cierto punto ay ¿cómo se siente llevar esa nueva vida? hay uno y uno decir cuando uno se siente en cuatro paredes que uno está pensando uno le pone a darle vuelta al coco y tira para atrás el casete ¿cómo se siente decir qué bien me siento hoy? sí yo realmente lo que he digo cada vez que estoy entre esas cuatro paredes es gracias a la vida que me ha dado tanto yo siempre doy gracias porque realmente yo vivo mi vida soñando yo siempre sueño y ahora voy a hacer esto y todavía no lo he hecho pero ya estoy montada ya me monto todo mi escenario y entonces yo creo que eso mismo me ha impulsado a hacer todo lo que realmente soy hoy me falta mucho me falta mucho esto es solo el inicio pero se siente bien se siente muy reconfortante y y si me preguntas si soy feliz con lo que hago soy realmente feliz soy me siento ¿sabes? completa completa hace poco fui mamá que por muchos por ya por un gran periodo estaba en esa en ese en ese tratamiento para hacer mami y entonces ahora estoy logrando mi propia marca estoy trabajando en otra marca trabajo con mi esposo que él es no sé si saben él es diseñador ¿cómo se llama la marca? darnos detalles porque la gente quiere saber no lo puedo hacer porque hasta que no salga no puedo dar muchos detalles hombre enséñanos los tipos así corriendo otra entrevista pero me siento feliz me siento feliz yo traté de hacer esto en dos ocasiones una con una colección con un joyero turco muy famoso pero no un desastre son cosas gajes y después traté de hacerlo en Miami no funcionó y dije a ver parece que el hacerlo con otra persona que tenga ya algo creado para mí no va a funcionar yo lo voy a hacer sola de a poco y yo lo voy a lograr perdura que repita tanto yo no es que yo sea una persona egocéntrica ni nada pero valga la redundancia entonces nada mi esposo me dice mami ya pasaron estos años yo creo que ya es tiempo de que pongas tus proyectos en marcha y nada él me dice bueno vamos aquí a esta empresa que ellos hacen telas y ahí conocí a la persona que hoy se encarga de todo es mi director creativo y se encarga de todo es una mezcla de arte con diseño música es el reflejo de mí de mis vivencias de mis experiencias de todas las ciudades que he conocido y yo como siempre digo yo no quiero hacer porque entrar en la industria fashion es completamente complicado varía cada dos minutos y es es una locura realmente pero sí crear como una fusión entre lo que es arte ropa música ¿sabes? estilo de vida furniture y ahí es esto sí esa es la esencia agradecido por lo poco más casi una hora de entrevista a Jay Mortis de más esperemos que sigas todo tu sueño que sigas cumpliendo como dices era una persona que se la pasa soñando y esperemos que todo se cumpla agradecido por la oportunidad de poder entrevistarla de que aclarar quizás los rumores y contar un poquito de la versión de la historia de una de las creo que mejores jugadoras o de la última generación ganadora de las morenas del caribe gracias gracias la he pasado muy ha sido muy confortable hablar contigo me ha llevado me ha llevado a tu área de confort muchísimas gracias a usted agradecido por ser la protagonista de la historia amigos recuerden unirse aquí a Backstage Deportivo suscribirse al canal de la familia cubana y ver otros videos que tenemos en la plataforma y por supuesto dejar su comentario aquí para ayer más que se lo vamos a hacer llegar gracias gracias gracias